La Ultramano de Zelda Tears of the Kingdom parece una referencia a la Ultra Hand, un juguete clásico de Nintendo creado por Gunpei Yokoi y lanzado en 1966. De hecho, en inglés y japonés, la habilidad tiene el mismo nombre que el juguete, Ultra Hand. La Ultra Hand es importante para Nintendo, ya que fue su primer éxito como fabricante de juguetes. Ha sido referenciada en multitud de juegos, WarioWare, Mario Power Tennis, Mario Kart 8, Wario Master of Disguise, Majora's Mask 3D, Splatoon 3, y ahora también Tears of the Kingdom, porque…